Se proyecta que el mercado de podcasting alcance los $82 millones para 2027, Substack ve una oportunidad en el caos de Twitter, y Anchor agrega una nueva función que mejora el ruido de fondo de los podcasts. Yo soy Araceli Rivera, bienvenido a NotiPodoy. NotiPodoy, un resumen diario de las tendencias del podcasting. Coherent Market Insights realizó el estudio Tamaño del Mercado de Podcasting, Tendencias y Pronóstico para 2020-2027. Para ello examinó los desarrollos actuales en el sector y cómo podrían afectar a un mercado más amplio. Entre sus hallazgos más destacados, se prevé que el mercado global de podcasting esté valorado en más de $82 millones para 2027. Substack ve una oportunidad en el caos de Twitter. La plataforma de creación y publicación de boletines está implementando nuevas funciones destinadas a atraer a los usuarios de Twitter. Para ello, ha agregado una serie de características nuevas como insignias de bestseller que pueden ganar aquellos autores que cobran por suscripciones. También incluye una opción de chat, publicaciones cruzadas y recomendaciones para hacer que el sitio sea un poco más social para autores y lectores. Su cofundador, Hamish McKenzie, aseguró que Substack es un lugar donde las personas pueden conectarse directamente con su audiencia, lejos del ruido de las redes sociales. La plataforma actualmente tiene más de 1,5 millones de suscriptores. El periodista Luis Miguel Pedrero escribió un artículo para El País en el que asegura que el audio bajo demanda expande la voz de la marca periodística, amplía el mercado de usuarios y diversifica las fuentes de ingresos, pero, sobre todo, permite establecer una relación más honda y directa con los lectores que ahora también son oyentes. Además, afirma que la selección, autonomía y control sobre su consumo genera hábitos cotidianos de escucha e incentiva la lealtad hacia este formato. La plataforma de creación de Podcast Anchor, a través de una publicación en su web, aseguró que está estrenando lo que considera su herramienta de edición de audio más valiosa, llamada Audio Enhancement. Se encargará de reducir el ruido de fondo mientras nivela la voz y la pone en primer plano, apoyándose en un algoritmo avanzado. Ahora, quienes lo deseen podrán grabar mejores podcasts directamente desde un dispositivo móvil. Tan solo deberán tocar un botón y todo el ruido ambiente que haya en la grabación desaparecerá. Esta función ya está disponible para todos los usuarios de Anchor en iOS y Android. Además, es una herramienta totalmente gratuita. Las organizaciones de noticias siguen viendo un aumento en las suscripciones. Si bien ha habido señales de que el número de lectores estaba disminuyendo, los datos obtenidos por el Centro de Investigación Medill Spiegel muestran que las suscripciones continuaron creciendo en periódicos de todos los tamaños en Estados Unidos. Entre los ocho grandes diarios encuestados, seis obtuvieron un incremento en las suscripciones desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2022. Uno mostró solo una pequeña disminución y otro mostró una disminución significativa, mientras un estudio de Reuters encontró que alrededor del 20% de las personas están dispuestas a pagar por las noticias. El Observatorio de la Publicidad 2022 de la Asociación Española de Anunciantes actualizó su estudio, la percepción de la publicidad en los medios por parte del consumidor. Entre los nuevos resultados, YouTube conserva el segundo lugar como el medio de mayor alcance, solo superado por la televisión en abierto. Sin embargo, el 66% de los usuarios declara que la publicidad en la plataforma está aumentando. Dos de cada cinco usuarios consideran que las marcas ofrecen contenido relevante y significativo en las redes sociales. Las personas menores de 45 años son más abiertas a la percepción de contenido publicitario. En Podcast Recomendado, la magia del caos, un espacio para cuestionarte quién eres y cómo es la vida que deseas crear. En cada episodio, su presentadora, Aislinn Derbez, entrevista a artistas y especialistas en áreas de la psicología para hablar sobre todo tipo de temas. Y hasta aquí, no te podo hoy. Anúnciate en nuestra newsletter diaria y este podcast visitándonos en viapodcast.fm. También nos puedes enviar un email a contacto arroba viapodcast.fm. Será hasta mañana.